Radio Noticias 99.9 Se viene la Pascuas, Semana Santa, este, digamos, ¿qué expectativa tienen para ese fin de semana en particular? ¿Y cuánto van a costar los huevos? Bueno, Carlos, te digo, la gente, hay una fantasía con eso de que, viste, aumentan un montón y eso. Nosotros tenemos los huevos de Pascuas, la verdad que tenemos distintos tamaños para todos los bolsillos, como siempre yo digo, el aumento es algo lógico, o sea, del año pasado, te dicen, sí, del año pasado a este año, obviamente que nos ha aumentado todo. Nosotros hemos aumentado un 20%, hemos tratado de aumentar lo menos posible y tenés desde 33 pesos en adelante, según los tamaños hay 30 gramos, 50 gramos, tenemos muy buena calidad, muy buena presentación y ya te digo, aparte, tenemos mucha expectativa con la Pascuas, la verdad que siempre se trabaja muy bien. Bueno, el último fin de semana, no el último, el del 24, sino el de carnavales, fue impresionante, superó la expectativa de todos nosotros, nos hemos reunido, reunido los alfajoreros y también con gente de otros sectores. ¿Creen que viene bien también este fin? Yo creo, personalmente, creo y esperamos, ¿no? Es nuestro deseo que sí, yo creo que va a venir muy bien, porque la gente ya desde, en este del 24, como era fin de mes, no vino tanta gente. Desde carnavales, que fue fines de febrero, ya pasó casi un mes, la gente, yo creo que se va a abocar, la gente quiere salir, la pasa bien, acá descansa, camina, se relaja, va a la playa. Come alfajores. Come alfajores, esperemos, come alfajores, huevito de Pascua, toma licor, cerveza, todo. Así que esperamos a la gente y que tengamos todos, bueno, felices Pascuas, le quiero desear a todos, que tengamos todos muy buenas Pascuas, porque bueno, ya es como que estamos cerrando la temporada, con esto es como que ya, pero no se termina, porque ya te digo, con todas estas promociones, la Costa ahora todo el año tiene movimiento, están viniendo, es más, todo marzo vino muchísima gente, vienen grupos, así que esperamos que sigamos así todo el año. Somos Radio Noticias 99.9